El diplomático Roger Guevara afirma que la constitución política ya no debería de ser reformada a como pretende el gobierno, esta debería de ser cambiada y que vaya acorde a los tiempos y ser aplicable para todos. Si bien es cierto que para este proceso electoral es necesaria cierta reforma, entre otras la de suscripción popular que permita a la comunidad, a cualquier comunidad nacional a tener su propio partido, su propio movimiento y participar en las elecciones y otras varias de las presentadas por la sociedad civil y partidos políticos. También es cierto que esta constitución ya no debe ser parchada más y debe cambiarse totalmente de manera que se actualice, que se eliminen las centralizaciones, que se incluya el referéndum revocatorio como en Venezuela para que el presidente en ejercicio a mitad de mandato pueda ser sometido al referéndum y si no sale aprobado debe salir inmediatamente del poder. Estas y otras reformas son importantísimas y van acorde a la realidad nacional y a la realidad latinoamericana y exigen más democracia, más oportunidades y sobre todo una mayor y transparente participación. Debería de hacerse una constitución nueva, puesto que de esa forma no con los diputados actuales de uno y de otros partidos que son representantes tradicionales, viciados, obedientes, sumisos, domesticados, sino nuevos representantes que emerjan de la comunidad nacional y que tengan verdaderamente aspiraciones patrióticas. Guevara afirma que se han reformado la constitución política más de cuatro veces. Realmente muchos más. Es decir, hay la mala costumbre de la clase gobernante o de la clase económica de hacer las reformas como calzón a la medida, de manera que ajustarle donde le talla y soltarle donde sientan que le aprieta. De manera que la constitución debe ser una ley general aplicable para todos y no solamente a aquellos que están interesados que se defiendan sus intereses. Noticias 12, Darlene Tellez